Es una alegría comenzar las conferencias de educación médica continua del 2017 con tantos colegas, tantos estudiantes pendientes de la jornada de neurología. Es importante esta jornada de cefalea ya que es un trastorno común. Cada mes llevamos jornadas de diferente tema. Yo soy el doctor Roberto Armando Ticas, director del Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico y estoy a cargo de esto junto con un comité. Ahora recibimos la ayuda del doctor William Arias, presidente de la Asociación de Nefrología y todos sus colegas asociados que se brindan a ustedes. William. Buenos días a todos. Es un gusto realmente para la Asociación de Ciencias Neurológicas volver a participar en esta jornada de neurología. Todos los años, gracias a la coordinación y a la dirección del Colegio Médico, hacemos esta jornada, es la primera, es la jornada de neurología. Con esto, la Asociación de Ciencias Neurológicas pretende mantener la educación médica continua como hemos hecho a lo largo de todo el desarrollo de la asociación y con esta coordinación con el Colegio Médico queremos llevar a todos ustedes realmente los avances en diferentes campos de la neurología que día a día van pasando y son importantes en la práctica clínica, en la práctica médica de ustedes. La siguiente, la jornada de hoy, como ustedes ven, va a ser dedicada a la cefalea, una de las patologías bastante frecuentes en el área neurológica y tanto en adultos como en niños. Vamos a contar con un grupo de miembros de la asociación que van a estar pues hablando de los diferentes tipos de cefalea, cefalea en niños, migraña tanto en adultos, las cefaleas secundarias tan importantes y la toxina botulínica en migraña. Vamos a contar con la presencia de, como le decía, miembros de la asociación. Va a estar el doctor Mariano Morán, que es neurólogo pediatra, que nos va a hablar de cefalea en niños. Después, el doctor Carlos Díaz Manzano, que tiene una gran experiencia en cefalea, va a hablar de cefalea en adulto. La doctora Romy Descobar, cefalea secundaria. Y por último, el doctor Cornejo Balcé, que nos va a hablar de lo que es la cefalea y el uso de la toxina botulínica. Algo nuevo que se está haciendo. La siguiente. Solo quería darle una muestra de la importancia que tiene este tema. Realmente es un tema sumamente frecuente. Es como dice ahí, son los principales trastornos más frecuentes y realmente son de las patologías más observadas en nuestra práctica médica, en cualquier nivel de asistencia médica. El 50% de la población va a tener dolor de cabeza en cualquier momento. Y el más del 90% va a tener un antecedente sufrido en algún momento de su vida. La prevalencia de la migraña en niños y adolescentes es el 7.7. Del tema que se va a hablar, cefaleas secundarias, la cefalea tensional, que es más común que la migraña, con una prevalencia del 52%, más con el estrés, etcétera, que vivimos. Y el 3% de la población padece de una cefalea crónica o lo que le llamamos cefalea crónica diaria. O sea que es un tema sumamente importante y espero que lo aprovechemos. Por último, como parte de la educación médica, lo estamos invitando al Congreso de Neurología 2017. Este es el congreso que organiza la Asociación de Ciencias Neurológicas todos los años. Le llamamos Curso de Neurología para no neurólogos, pero también tiene una versión internacional. Y realmente vamos a darle los temas más importantes de la neurología, los temas más recientes. Se va a hablar, este año vamos a tener temas especiales como son énfasis en enfermedades raras, también énfasis en enfermedades cerebrovasculares, en cefaleas también. O sea que va a ser un congreso muy completo. Y como parte de la coordinación entre el Colegio Médico y la Asociación de Ciencias Neurológicas, al final del evento se van a rifar dos entradas, como ven ahí el costo es de 125 dólares. Vamos a estar rifando dos entradas, agradeciendo a ustedes la participación en esta jornada. Así que espero aprovechen la jornada y muchas gracias por su participación y también gracias a mis colegas que van a compartir con ustedes. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Romy Descobar, neuróloga, que va a estar moderando este evento y que va a presentar a nuestro siguiente ponente. Bueno, muchas gracias por la asistencia a este evento y el apoyo que le están dando al Colegio Médico. Vamos a iniciar nuestra jornada con la doctora Romy Descobar, que va a estar moderando este evento.